Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sabrina Perafán y somos el equipo de Ciudad de México. Estamos felices compartiendo y conociendo con muchos amigos aquí desde la Convención Internacional de Global Intergold en Munich, Alemania. Estamos felices, ¿por qué? Porque estamos probando las mieles que nos han dejado este increíble negocio. ¿Cuál es el negocio? Tienes que comprar oro físico. ¿Por qué? Porque te da estabilidad aquí y en cualquier parte del mundo. Te ayuda a blindar tus ahorros, te ayuda a mejorar tu economía, a conocer personas extraordinarias por todo el mundo. Y ese es el motivo por el que hoy te estoy hablando a ti. Hoy tienes que convertirte en un cliente que compra oro físico en línea. ¿Por qué? Porque esto va a ser abundancia para ti. Esto va a hacer que tú puedas alcanzar tus sueños. Y si tú tienes la oportunidad de conocer a alguien que le interese mejorar su economía o alcanzar sus sueños, ¿qué más? Mejórale la vida y dile que se convierta en cliente de Global Intergold. Porque con Global Intergold tú tienes abundancia, uno. Puedes blindar tus ahorros, dos. Puedes tener estabilidad, tres. Y lo mejor de todo es, puedes cambiar tu vida. Entonces te queremos mandar un fuerte saludo, todo el equipo de México. Saludos desde Múnich, porque Global Intergold, el oro es dinero real. Excelente.